Había un guerrero que tenía el poder de convertirse en una bella orquídea. Luchó junto a Juan Santos Atahualpa en su rebelión contra el dominio de los españoles, matando a muchos de ellos al atacarlos por sorpresa, pues era difícil advertir su presencia camuflado entre el follaje de la selva. Su nombre, al igual que el de su clan familiar, era Casanto, que en lengua llánica significa orquídea. Cuando su fama de guerrero aumentó, ascendió a gran jefe de su comunidad. Fue entonces que los jefes de los otros clanes lo invitaron a unirse a su congregación para pelear juntos contra los conquistadores. Pero Casanto, dominado por su vanidad, quiso matarlos para quedarse como líder absoluto del pueblo ashaninka. Los jefes, al darse cuenta de sus intenciones, le pusieron una trampa. Fue así que en un combate, mientras se escondía en forma orquídea, Casanto descubrió que había perdido el poder de volver a ser humano. Y de este modo, vive hasta ahora convertido en una orquídea. Y de este modo, vive hasta ahora convertido en una orquídea. La Concepción Occidental El Origen de los Seres Humanos propone que fuimos inicialmente animales y que nos transformamos como consecuencia de la evolución y el desarrollo cultural, planteando que la cultura es un elemento construido y contrapuesto a lo natural. A diferencia de este pensamiento, la perspectiva de las comunidades amazónicas entiende la naturaleza como lo construido y lo cultural como lo natural. Desde esta visión, la humanidad es la característica común compartida originalmente por humanos y animales. Plantas y animales se presentan en las narraciones como personas que han sufrido complejas metamorfosis, pero mantienen sus emociones, cualidades y defectos. De estas coincidencias podemos deducir que en la Amazonía es posible pensar en un diálogo real entre todos los seres, pues plantas y animales tienen inteligencia y sabiduría que comparten en especial con los chamanes. La obra de la artista Lastenia Canayo, realizada desde el bordado, la pintura, la cerámica y el tallado, nos presenta a los dueños espirituales del mundo shipibo con Ivo, llamados Ivo Yoshin. Se trata de un extenso catálogo que nos revela la apariencia física de los seres protectores de plantas y animales. Desde esta representación, podemos ver similitudes entre estos personajes y las especies que están bajo su amparo, así como distinguir cierto carácter antropomorfo. En la Amazonía, las historias de los pueblos son protagonizadas por gente que no solo es humana, pues hay gente que es planta, serpiente, oso hormiguero, pájaros, bufeos y otras especies desconocidas pero con nombres propios. También hay lugares que no podemos ver, pero que existen y están habitados por diversas gentes. Hay pueblos subacuáticos en las profundidades de los ríos, así como hay ciudades en los cielos. Todos estos lugares y sus seres son parte de las narraciones que ayudan a explicar el origen del universo y de los pueblos, como también los diferentes fenómenos de la naturaleza. El artista ucayalino Yando Ríos, desde hace varias décadas, explora esos mundos donde cada sujeto es un mundo individual, habitado por múltiples seres físicos y espirituales. El sujeto como territorio y puesta en abismo del pensamiento mítico y el perspectivismo amazónico. En la cosmovisión ticuna, la sachamama, una boa gigantesca que es la madre de la tierra, cuida de ésta desde su reposo eterno, al punto que crece vegetación sobre ella y se llegan a establecer pueblos, como vemos en la obra del artista Norberto Fernández Nurubé. Por su parte, Gerardo Petzain nos cuenta la historia del pueblo guampís sobre Ipac y Suwa, unas señoritas que se convirtieron en las plantas de huito y achiote, de cuyos frutos se sacan los tintes con los que, hasta el día de hoy, los indígenas amazónicos hacen sus pinturas. El artista Wilberto Casanto ha pintado una infinidad de seres míticos de la tradición oral achánica, para contarnos los motivos por los que se han transformado, como en esta pintura donde vemos al joven Martín, que para lograr pescar en abundancia, defecaba desde un árbol hacia el río. Fue así que un poderoso brujo, molesto por su acto antigénico, lo castigó, convirtiéndolo en el pájaro Martín Pescador. Las madres, dueños, duendes, diablos o cualquier otro tipo de espíritu protector suelen ser asociados desde su apariencia a los elementos que ellos protegen. Pero también los poderes que poseen dependen de la contextura y los usos que se pueda dar a estos elementos. De este modo, las caprichosas formas de los árboles, sus troncos, ramas y raíces, parecieran ser un reflejo de los seres protectores del universo amazónico, como vemos en las esculturas de la pareja de artistas Huitoto, Nereida López y Santiago Yaguarcani. El artista Soltán Queserú devela la silueta maternal de una palmera de aguaje, especie que suele crecer en humedales, donde comúnmente se refugia una boa, por lo que en la Amazonía es bien sabido que los aguajales tienen madre. Pero no solo las plantas y los animales tienen madre. Incluso hay dueños y diablos que cuidan las enfermedades y las epidemias. Estos espíritus se hacen visibles cuando visitan los afiebrados sueños de los enfermos. En los mercados de las ciudades amazónicas se pueden encontrar algunos puestos donde se expenden plantas y productos a base de estas, conocidas por sus propiedades medicinales y atributos mágicos, asociados a espiritualidades y relaciones afectivas. En este letrero de un puesto de plantas medicinales y licores exóticos, vemos un árbol con formas sensuales que evidentemente aluden a la energía sexual, que es dominio de algunas plantas y sus espíritus. Una de las más importantes rebeliones indígenas en el Perú fue la comandada por Juan Santos Atahualpa, en la selva central. Este dirigente quechua luchó desde 1742 junto a sus tropas integradas por el pueblo achaninka para expulsar a los conquistadores españoles y restaurar el imperio inca. Del mismo modo que varios artistas indígenas, el maestro y pintor achaninka Enrique Casanto formó parte del Seminario de Historia Rural Andina, donde el historiador Pablo Macera promovió las crónicas visuales realizadas por artistas de diversos pueblos amazónicos. Según las pinturas de Casanto, Juan Santos Atahualpa estuvo secundado por un grupo de guerreros mágicos, los cuales habían adquirido características y destrezas de algunos animales y plantas para enfrentar sagazmente al enemigo. Además, su obra da cuenta de la existencia de un heredero de Santos Atahualpa, poco conocido en la historia. Se trata de su hijo Josecito, quien continuó su rebelión a escondidas con la ayuda de los mismos guerreros mágicos. Entre ellos estaban Omani, que tenía el poder de convertirse en pez húngaro, pues decía que así podía vivir en las profundidades del río para que los enemigos no lo encontrasen. Naranzi, el guerrero que se convirtió en una pumagarza y que enseñó a los jóvenes a usar plantas medicinales para ser más rápidos, poder divisar las flechas enemigas y no ser vistos por éstos. Samiri, el guerrero que quedó convertido en pájaro paujil, que ayudó a Santos Atahualpa y a Josecito enseñando a jóvenes combatientes a usar hierbas para que las escopetas enemigas no disparen. Chorivansi, el guerrero que peleó contra los españoles y que con su mansa apariencia de golondrina, junto a todo un ejército de su misma especie, los sorprendían volviendo a su forma humana. Y Casanto, el guerrero que se convertía en orquídea para atacar por sorpresa, padre del clan familiar del cual desciende el artista Enrique Casanto, quien ahora con sus pinceles continúa dando la lucha en defensa de la Amazonía y sus pueblos, invitándonos a comprender un mundo realmente democrático, donde humanos, plantas y animales nos respetemos como iguales y tengamos el mismo derecho de habitar en armonía este planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!